Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con la segunda parte de las acciones del IBES ordenadas por orden alfabético, que parece que os gustó más. En algún momento volveremos otra vez a las desponderadas, por ponderación. Y nada, comenzamos con la segunda parte y comenzamos por Grifols. Bastante dañada la estructuración del hombro-cabeza-hombro. Me sigue pareciendo mejor nivel de compra el 61.8, si es que hay que hacer algo. Una acción que podemos ver, si seguimos con respecto a la crisis, está en niveles francamente inferiores, está bastante flojita los niveles precrisis. Aquí tenemos la aparición del virus y si bien es cierto que recupero a la primera, seguramente de las primeras, luego la caída es bestial. Formulación de otro cabeza-hombro, que tiene todas las puntas de anular, se anula aquí con el mínimo del 2 de mayo, el mínimo este que marcaron muchas acciones por un fallo, fallo de trader, ¿verdad? No sé si os acordáis, ya ha pasado tiempo. Y aquí poquito veo el hombro-cabeza-hombro, mientras no pierda el mínimo del 2 de mayo, sigue vivo, pero se me hace más atractiva esta acción, si es que es atractiva, que lo es poco, intentar pensar en compra abajo, en soporte. Para mí el soporte tiene un poquito más de interés abajo. Así que voy a cantar los niveles tal cual, sabiendo que es una acción bajista. Es una acción bajista. Las bajistas, si se intenta comprar en soporte, mejor. Pero bueno, el hombro-cabeza-hombro está, tenemos un objetivo pendiente en 20-90, siempre y cuando no pierda el mínimo del 2 de mayo, que es el 14-86. Bastante, bastante dañado y esto suena a una estructuración de pérdidas. Un poquito más, mejor, en esta franja. Esta franja es un 61.8 de una década. Vamos a un gráfico mensual. Se me hace muy raro, justo cuando trazamos un 61.8 en gráfico horario, a veces no hace esto el contacto a precisión jamás, lo hacen. Siempre pinchan un poquito y esto es la excepción. Y esto justo en un gráfico que te tienes que mover en gráfico mensual, justo con una perfección, vamos, milimétrica, no cuela. O sea, tiene más sentido que hagan una cosita así. Y si hiciera una cosita así, pero ya aquí en este cuadrito, en el rosa, que es el 61.8, para mí tiene más sentido. Y ahora tendría bastante más sentido, dado que sería una venta en soporte, que además, aparte del 61.8, ya es soporte para sí. Desde abajo se me hace un poquitín más agradable pensar en esto. Pero bueno, mientras no pierda el mínimo del 2 de mayo, ahí la tenemos. A mí, esta acción, desde abajo. El hombro, cabeza, hombro, está. He cantado los niveles, pero no sé si lo he dicho en todas, pero en casi todos los análisis después del hombro, cabeza, hombro, que se me hace más agradable abajo. Porque es una acción bajista. Pero bueno, pues nada, esto es lo que hay. El mínimo del 2 de mayo anula la estructura. No se le puede dar más margen. Bastante flojita la acción. Bastante, bastante floja. IAG. Empezamos. Este orden alfabético no me gusta mucho, porque parto un vídeo y empezamos por la mitad y empezamos por dos, que dan bastante pena. Grifols da bastante pena. IAG, pues bueno. Ojalá, ojalá no dé tanta pena. Se ha parado. Perdón la voz. No ha recuperado lo mínimo. A ver si está bien. No. Aquí. Era este mínimo. No se ha parado en una zona de soporte. Bueno, ya he encontrado resistencia. No hay más. Está floja, pero floja, floja. Muy floja. Que hay alguna señal buena para decir, eh, ya estamos viendo mínimo, hay que comprar. No la veo. Puede ser que esto sea mínimo, que hayamos visto mínimo en julio. Pues ojalá. Pero es que no tengo el don de la adivinación. No lo tengo. Media de 200, aún no está la horaria girada. Esto es buena señal. Esta vela no es para nada bonita. Superar los máximos de la semana va a ser algo interesante. Estructuración. Quiero ver el suelo. Ay, qué pequeño es. Bueno, mejor ver esto que no ver nada, pero... Bien, vamos a marcarla, pero esto da mucha pena, ¿eh? Voy a marcar estas estructuras tan pequeñas. Mejor ver esto que nada, desde luego. Suelo, la superación del máximo de la sesión es que no da ni el ratio. Porque esta mecha es demasiado. Se come medio suelo casi. Pero bueno, superación de 1,34 es buena señal. Podríamos ir a buscar el 1,40 y 1,8. Una estructura que por los parámetros, tal como lo tenemos, sí, parametrizada, no vale para nada. Porque el ratio de beneficio aquí se dispara a la mala, en negativo. Claro, no tiene ningún sentido meterse por el suelo, que lo mínimo que te da es un 5,39 y el esto que se asume es un 11,22. Venga, no salen las cuentas, pero bueno, por lo menos lanzamos el análisis. Otra cosa puede ser que supere, tengamos una media girada al alza, rebote en media, como lo hizo aquí, pero en la inversa, que lo convierta en soporte y ahí lo tenemos en consideración para ir a por buscar ese 1,40 y 1,8. Tiene más sentido. Seguimos el ratón. Esto ya le da tiempo a girar. Si hay rechazo antes de que toque, ojalá el 1,40 y 1,8, se puede intentar pensar en compras. Y el esto va a lo mejor en vez de ponerlo abajo, como ya estamos con media, pues se puede poner debajo de algo mínimo relevante. Ahí tendría sentido, pero mínimo que supere los máximos de la semana. Encaje de bolillos con la acción para un pequeño doble suelo. Y pequeñísimo. Pero bueno, ahí la tenemos. Seguimos. Iberdrola energética. Ha sufrido mínimamente, muy poco, este gap, quizás, por alguna medida que se ha tomado, que al final lo más natural es que se termine reflejado en el usuario. Ya sabéis qué medidas, ya sabéis quién lo ha hecho, quién lo ha promulgado, quién lo ha aplaudido, etc. Tengo aquí los peores escenarios para compra, que sería que visitar al soporte, perder el 8,24, anularía el suelo. Suelo que tiene planteado y pendiente de proyectar en 11,92. Y si lo pierde, se anula. Es una estructuración de pérdidas. Perder el mínimo este, este que tenemos aquí, mínimo exactamente del 23 de junio, que es exactamente 9,05, no es la mejor de las señales, porque podríamos ir a visitar el 8,24. No tiene aquí mucho donde agarrarse, la verdad. Y si va superando niveles, mejor. Si supera los máximos de la semana, mejor. De todas maneras, nos centramos solo en lo que es en el suelo, mientras no pierde 8,24. Esta estructura de la alza dentro de las energéticas está bastante mejor que Endesa. Endesa aún no ha roto la tendencia que tiene por aquí. La tiene por arriba. Poco más. Poco más en gráfico semanal. No ha cambiado, porque ya ha pasado. Es una vela interesante esta que se quedó hace ya unas semanas. Y bueno, la de hoy no da mucha información, la verdad. Bien, el suelo. No alargo mucho más. Inditex. Se va a estructurar. Se va a estructurar. Bueno, de hecho ya no he visto los mismos compases. Ya se ha estructurado. Comentábamos durante meses o semanas, meses, este 20, 20 y medio, que no estaba mal, 20 y medio. Lo voy a tirar al nivel alto, 20 y medio, sabiendo que he comentado en vídeos tirando a 20. Pero bueno, que era mucha corrección y que hacía, ojo, una acción tan interesante como puede ser Inditex, que te la corrijan un tercio de golpe y porrazo, porque es un tercio, de 32 a 20, más, algo más. Se puede pensar, se puede mirar con más que buenos ojos. La entrada en estos niveles era una entrada que te daba margen a que si hicieran la pílula por aquí, rompiendo y soportando, perdiendo y rompiendo el soporte, y luego volviendo a la recuperar, pues no estaba muy, muy alejado. Y es verdad. Y bueno, ahora no hay nada más que la estructuración que tenemos. Si supera los, está corregidito, eh. Si supera los máximos de la semana, podríamos ir a visitar 25,73. No tengo más. Y aquí, si hubiera, pues eso, algo muy negativo que lo tiraran, tengo planteado la compra, por si acaso hay algún manotazo en verano, más tirando agosto, hay algún manotazo global, a ver si me entendéis, de caídas y que hay muchas acciones. O como lo que pasó el 2 de mayo, ¿no? Que un trader se confunde, eh, que de los estos que gobiernan aquí todo, y qué casualidad, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Pero bien, si meten alguna excusa de esas peregrinas y lo vemos en la zona de los 18, luego la recupera, pues se compra. Ya está. Este es el peor de los escenarios que puede ocurrir. Estando dentro, el mejor estando fuera. Ya era estructurado, posibilidad de ir a 20,73. Esta zona era bastante cómoda. A lo mejor, pues no cargo todo, pues vale, pero era para cargar un poco y decir, mira, algo me podría ir llevando. Ya va subiendo, eh. No tengo nada más, no tengo nada más. Es que he comentado lo mismo durante no sé cuántas semanas. Es aburrido. Ahora ya sí, tenemos algo nuevo. 25,73. Seguimos. Indra. Indra no me gusta lo que hay detrás, lo comenté, lo comento y lo sigo comentando. Antes de la caída, este gap no me gusta absolutamente nada y lo que hay detrás tampoco. A mí no me convence ya esta acción. Antes de la caída, eh. Ojo, no me voy a mover de un análisis que se vaya bastante... Esto para mí ya es incluso meter zoom. No me gusta. Ver esto está bien. Pierde y recupera el soporte. Está genial. Pero esta zona, si pasas, es todo lo contrario que estamos viendo. Eh. En mensual. Si pasas el soporte. Venga. Me gusta para ir a pensar en ir a atacar máximo. Si no, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta lo que hay detrás. No me gusta lo que hay delante. Eh. No me gusta. Ya está. Lo dejo ahí y así no hablo de lo que... No hay que hablar. Este gap es bastante feo. Si lo cierra, mejor. 9,95. Es un gap. A priori no muy bonito. Eh. Si es que esto lo comentábamos antes. No sé. El análisis era sencillo. Hasta que no pases el soporte a esta zona. Vamos a dejarla ahí quietecita. Y que luego aquí ya se metió que a mi juicio no debiera. No sé. Es cosa mía. De ningún lado. De ninguno. No lo entiendo. Es algo que yo no entiendo. Si alguien me lo puede explicar. Por qué tantísimo interés. Es algo que no entiendo. Porque si pienso mal a lo mejor sí que a ti lo entiendo. Pero no quiero ser tan mal pensado. Eh. Y esto... Es que me parece un movimiento normal. Eh. Hasta poco ha caído. Eh. ¿Qué pasa es el soporte? Me preocupa. Es que el movimiento así... Dice, pues bueno, un movimiento. Pero sabiendo lo que hay detrás. No sé si me gusta lo que hay detrás precisamente de este movimiento. Es una acción que yo no tocaría. Lo digo así de claro. O hasta que pase el temporal. O hasta, sinceramente, hasta que este 10-11, 10 y medio-11, esta franja, pasas el soporte. Sin más. No me gusta. No me gusta lo que hay detrás ahí. Mafre. Seguimos. Que comienzo más cabrón. Tiene esta segunda parte por orden alfabético. No me gusta, eh. Empeza por Grifols. Y a G y a la primera. Luego te vienen dos bien. Y luego te viene Indra. Y ahora te... Bueno, bien. Mafre. Es una vela interesante. Pero tampoco es una vela. Lo que pasó aquí el 12 de julio. Vale. ¿Qué es lo positivo de esta vela? Que pasa por el 1,57, que es el nacimiento del doble suelo este que tenemos. No ha hecho... No es una cosa muy para allá. Mafre. Bueno. Estaríamos en el punto de entrada del doble suelo. No tiene por qué subir en línea recta, ni muchísimo menos. Y no tengo nada más. Mientras no pierda el lejanísimo 1,07, estructurado está. Se me hace un poquito más interesante esta. Esta semana hemos hecho el vídeo del mercado continuo para los usuarios unidos. Y, bueno, lo comparto. Me parece interesante. La superación de 30,40 me agrada. El técnico no tiene nada que ver con el de Mafre. Ah, aquí está. El técnico no tiene nada que ver con el de Mafre. Esta recuperó los niveles precrisis. Me parece importante pivotar con un evento mundial. Ahí está. Podríamos trazar. Pues si empezó... Bien. Todas las acciones empezaron a caer en febrero, a excepción del turismo que empezó a caer todo el turismo en enero. Está muy bien. Está muy bien. Superación de 30,40 es una muy buena señal. Media giradita al alza. A mí me gusta un poquitín más esta. Que Mafre. Y, por supuesto, ya nos metemos con todas. Línea directa. El que quiera cazar suelos es su acción ideal. Línea directa. No tiene ningún sentido, teniendo aquí estos exponentes, ¿no? A meterse en semejante acción. Ya lo comentamos en su momento. Aquí, en nacimiento, no tiene mucho sentido sin historial. Meterse en esta acción porque Mafre estaba muchísimo mejor. Y ahora, incluso ahora, hoy, 15 de julio, metes en línea directa. Es para cazar el suelo. El que lo cace, enhorabuena. Que nos diga cómo o cuándo. Pero esto es cazar suelo. Está en caída libre. Tiene margen de caída. Te hacen ahora un contrasplit. Te cagas. Te quedas con las acciones. Con muchísimo menos valor, dependiendo de cómo lo hagan. Y sigue teniendo margen de caída. Se me hace... ¿Qué quiero decir? Que dentro del sector está un poquito fastidiado. Por orden, iríamos catalana, Mafre y línea directa. Con lo que tenemos aquí. Y nada más. Cuidado con estas cositas que están cayendo. Y que se hace... Claro, es que luego sacas... Se hace hasta poco amigable esta acción. Porque no tiene valores buenos. Pero, claro, luego sacas el metro y dices... Es que me voy a llevar... Es que ni tan siquiera eso. No tiene un rango de precio alto. Ni muchísimo menos. O sea, es que no tiene... Lo bueno de cazar una cosita en caída libre o lo que sea. Es que este porcentaje se multiplique por un montón. Metiendo poquito. Y te pones contento. Pero aquí no veo ni el aliciente de intentar cazar el suelo. Porque en porcentaje luego tiene que subir una barbaridad. Y no hay premio. ¿Vale? Sí que hay premio. Claro que hay premio. Pero... Vale. Yo creo que se me entiende. Entonces... Catalana está bastante mejor. Y Mafre por lo menos está en el punto de entrada del doble suelo. Venga. Me parece más interesante. Mafre está una estructura inmovilista ese doble suelo. Lo más representativo es Abela. Y poquito más. Mafre... Seguimos. Perdón. Meliá. Tiene pinta a husmear soporte. Esta basta. Qué débil está el turismo. Y esta no lo está haciendo mal. Y esta no está para nada débil. Lo que pasa es que ya husmeando soporte. Perder el 6,29 no era una muy buena señal. La verdad. Y es así. No era muy buena señal. Y ahora yo diría que más cerca de soporte. Ojalá no lo toque. De momento vamos a ir con los niveles. Mientras no pierda el 5,22. Esta estructura da la alza para ir a buscar palabras mayores. 9,68. Muchísima subida. Muchísima subida. Esta, mi apuesta es que esta en la siguiente toquiteo que hagan del IBEX. En la siguiente... Esta se desaparece. Ya veréis. De nuevas estoy fuera. Me interesa. A lo mejor no merece mucho la pena ya meterse en esta acción. A lo mejor no merece la pena. Si hubiera que hacer algo esto. Por comprar en soporte. Es que no sé. Me da a mí que esta es la siguiente. En desaparecer. Bien. Niveles. Mientras no pierda el 5,22. La estructura sigue viva. No todas las estructuras salen. Esta no estaba inventada para nada. El rango se ve bastante claro. Y nada. De muy bien. Ni tan siquiera toco los niveles. Podría ver si empezaron a caer en enero. Ni tan siquiera ha tocado el 8,44. Lo podría haber tocado. A ver si hay suerte. No toca mínimos. No está mal. No está mal. Pero estas últimas semanas está cayendo demasiado. Merlin Properties. Seguimos. Techo. Perdón. La voz. Tenemos aquí un máximo. Tenemos otro máximo. Se ha perdido el mínimo. Podríamos plantearle una estructuración aquí. No sé si lo acordáis. De suelo. Que el punto de salida. De esta estructuración de suelo. No nos vamos a quedar mirando. Está en cuanto pierda este mínimo. Todo lo que sea un rechazo en media. O incluso ahora. Se puede aprovechar para vender. 8,20. Sería el nivel de estructuración de techo. Seguimos. Las que están estructuradas. Se analizan mucho más sencillo. Más rápido. Naturgy. Naturgy. El precio se está comprimiendo. Y aquí hay una de dos. Lo veo. No sé si. Yo lo veo demasiado. No sé si es un rechazo. Claro. Claro. Pero es tirar una moneda. Tenemos una zona de máximo. La media está funcionando bastante bien. Y el precio se comprime. Aquí habrá un susto al alza o a la baja. Y fuerte. Seguramente. Adivinar hacia dónde lo va a hacer. Si lo hace al alza para luego a lo mejor caer. O si lo hace ya directamente a la baja. Independientemente. Vamos a marcar escenarios. El mejor escenario es no estar aquí. No estar aquí. Esta compresión al final acaba dando algún disgusto. Es que está en zona de máximos. Es la energética ahora que más perdido estoy. Y es de la más fuerte. Y es. Si la comparamos con. Esta sí que se puede comparar con Endesa o con Ibedrola. Es la más fuerte. Sin duda. Sin duda. Pero es que no la veo. Es que no la veo. Es que no me gustan las entradas en zona de máximo. Vamos a pensar en positivo sin rompimientos bruscos ni nada. Si vemos este escenario. Seguimos en una acción en subida libre. Sin pensar. No quiere decir. Supera 30. No. Supera 30. Consolida. Haz esto. Que veamos que se junta la media otra vez. Lo que sea. Y pensamos en comprar en subida libre. Vale. Sin pensar. Aquí no voy a pensar. Parece que el movimiento se comprime. Me parece una formación de triángulo. Parece. A mí ahora esta no me he terminado de convencer. Es que tan cerca de resistencia no me llama. Las resistencias a veces funcionan con muchísima precisión. No me gusta. Y ahora si hubiera que hacer algo sería la compra. El stop va en mínimos. Y la resistencia está un poquito más cerca. No hay un ratio ahora en condiciones. Para mí es un pasapalabra. Farmamar. Seguimos. Oye. Pues esta daba mucha pereza. Y es verdad. Muchísima pereza. Pero ya al final que materializo por aquí a principios de año. La divergencia. Pues oye. Ha cambiado el técnico. Parece que lo quiere cambiar. Y sería bueno que no perdiera esta zona. Y vamos a llamar zona. Porque todo este tramo lo han corregido. Al 61.8. Y el peor de los... No lo tengo dibujado. El peor de los escenarios que puede hacer sería este. No es... Cuidado... Mirar. Es para... Eso. Entrar muy comodito. Que se menea... Se quiere menear. La acción. De momento no estaría... Incluso ahora no está especialmente mal comprada. Bueno. Estamos en media. Peor de los escenarios que visitar al soporte. Aquí está divergente. Coincide con 61.8. Y que nos lo tiran al alza. Lo comentado esta mañana. Saldrá en el vídeo del sábado. Bueno. Para cuando lo veáis. Esto es domingo. A lo mejor algún sector que se pueda mover de forma independiente. Precisamente veo las energéticas renovables. Si es que hubiera caídas generales. Y posiblemente farmacia. Que se mueva de forma independiente. Y la que no habría que tocar. Luego la vamos a ver Repsol. O sea, Robi. Que está estructurada a la baja. Y Grifols. Si se dejara en el 61.8. Si es generosa con los stops. Dejándonos lo pequeñito. También. No me desagrada. Pero por cazar algún rebote. Esta no está mal. Pero cuidado. Tiene unos. Se quiere mover. Siempre, siempre, siempre. Tened una buena gestión de riesgo. Y si no lo veis claro. Nos metáis. Vale. Ahora tampoco está tan mal. Pero tenemos una media. Y sabemos que podría. Mira. No pierda esta franja. Y diríamos bien. El 61.8. Que es que es este. No me hace falta el Fibo. Que me acuerdo. Ya sí. No mancha el gráfico. No lo tengo tan manchado. Red eléctrica. El ticker lo han cambiado. Tenemos un suelo. Mientras no pierda 16.82. Ahí lo tenemos. No veo otra estructura. No veo otra cosa más evidente. Mientras no pierda 16.82. Ahí la tenemos. Está fuerte. Lo hacía un bien. Vale. 16.82. Estas. Las historias estas de sobre beneficio. No sé si recaen también sobre Nagas y Red Eléctrica. Estoy perdido. Sé que recaen sobre. A ver. Sobre Endesa y Bedrola y Naturgy. Estoy completamente seguro que ahí recae. Pero sobre esta llena de Nagas no lo sé. Si alguien me lo puede dejar en comentarios. Se lo agradecería enormemente. Las medidas de sobre ingresos extraordinarios. Estoy perdido con. Ahí sí que no lo tengo claro. No lo tengo claro. Que ya os digo que repercute. Que lo repercutirán. El análisis de Red Eléctrica. 16.82. Le han cambiado el ticker. Hace poco. Es que no sé si luego. Y aquí también algo perdido. Redia. Puede ser. No sé si luego lo quieren evolucionar a Redia. O algo así. Bien. Seguimos. Cuando tenga más claro lo comentaré con. Bien. Bien comentado. Repsol. Afortunadamente. Digo afortunadamente. Claro. Los que estén comprados en Repsol. A lo mejor no les hace tanta gracia. Pero. Si esto va implícito. Pero caída de Brent. Pues digo afortunadamente. Por el resto de los mortales. Brent. Cae. Que es lo que vemos. Y ahora. La zona es evidente de soporte. Ahora parece que se quiere enganchar. Siguiente estación. Si pierde los mínimos de la semana. Estamos en diario. Podríamos ir a buscar el 87. 87.70. Sería. Un poquito. Espera. Un poquito más abajo. Ahí. 87. Zona del 87. Ahora es todo soporte. Y aquí con este. Con este activo estoy perdido. Pero perdido del todo. Sé. Que se está descontando. Un bajón de consumo. Que es lo que estamos viendo. Si no. No estaría para abajo. Pero también sé que si el otro corta el grifo. Esto se puede disparar a la alza. Estoy muy perdido también. Me parece un poquito. Este activo me parece un poquitín lotería. Lotería. La misma medida el Brent. Que el Texas. Algunos sí que lo quieren lanzar a la baja. Y otros lo han mandado a 180. Es que además no hay punto medio. No hay punto medio. Yo para mí es un clarísimo estar fuera. No sé qué hacer aquí. Os lo digo de verdad. El deseo sería indudablemente ver los niveles inferiores. Claro. Claro. Pero no. Los deseos no tienen nada que ver con lo que haga luego el precio. Entonces aquí estoy perdido con Repsol. Lo mismo. Se está moviendo además un poquitín a la par. Con los zones del crudo. Y estoy perdido. No tengo nada. Lo único que sí que sabía. O sabíamos. Que esto sí que lo comentamos. Era la pauta martillo. Luego no acompañó. Y hasta la media. No acompañó. No tiene por qué caer directamente. Pero sí. Está claro. Pauta martillo. Y hasta la media se lee. Ahora ya no sé hacer nada más. Por lo mismo que el análisis de Celnex. Ahora necesito alguna estructura o algo. Si pierde y recupera media. A lo mejor podríamos ir a visitar corrección de todo este tramo. Pero para eso necesito recuperar media. No sé. No sé. Realmente no sé muy bien aquí con Repsol qué hacer. Es una acción alcista. Que ahora no es una corrección extremadamente severa. Pero estoy perdido. Entonces paso palabra. Y si alguien dice. Pues va a subir. Va a caer. Tener los comentarios de verdad. Y ahí se queda. En los comentarios. Y luego lo leemos. Y sacamos alguna conclusión. Y ya está. Doble techo en Roby. Posibilidad de ir a buscar. 44,90. La única cosita que puede poner en jaque el doble techo. Que en una posición bajista. Habría que pensarse ya. La continuidad de esa posición bajista. Antes de que toque el 73,60. El stop del doble techo está aquí. 73,60 sería 62,75. Por plantear el hombro cabeza a hombro. Tiene un punto de entrada bastante malo. Que coincide con la media. De momento bajista. La salida de cualquier posición bajista. En la primera que se estructura. En hombro cabeza a hombro. Esta acción. No sé si me termina de convencer. Especialmente mucho. Tampoco. Me agrada un poquito más. Incluso Farmamar. Que esta acción. O Grifols. Solo para cazar. Un rechazo en el 61,8. Pero tiene que caer más. Esta no sé si me termina de convencer. El techo lo veo tan claro. Es tan grande. No es tan grande. Pero tiene bastantes velas. Le ha dado tiempo a la media a girarse. Yo es que esta operación. El largo no sé si me metería. Por el hombro cabeza a hombro. Parece. Con el comportamiento que tenemos. A ver niveles inferiores. Me centraría únicamente en el techo. La verdad. Con su stop en su sitio. Y es que esto tiene el punto de entrada bastante malo. Si luego pasara ese soporte. Antes de proyectarlo. Pues ahí me lo pensaría. La continuidad de los cortos. De momento bajista. Doble techo. No hay más. No vamos a cambiar. Es decir. Corrigiendo. Aquí claro. ¿Qué es lo que he puesto? Aquí no se entra. Está divergente. Tema de divergencias. Lo tenéis en el curso de análisis técnico. El curso de análisis técnico lo tenéis en descripción. Son enlaces a este. Son enlaces de vídeo. Vamos que no hay más. Si os metéis en el canal en la sección teoría. Pues ahí los tenéis. Desordenados. Pero tenéis la teoría. Y tenéis él. O si buscáis divergencias. Os aparecerá. He marcado el 2.11 por ser una entrada cómoda. No tengo nada. Con la acción. Podríamos hacer alguna cosita a la baja. Bien. Tendríamos aquí este trámite. No sé por qué no lo tengo graficado. Y nada más. Se me hace un poquito más cómodo el 2.11. O bien que recupere el 2.31. Que sería la recuperación esta de soporte. No está mal. No está mal la acción. No me desagrada para nada. Y el recorrido que le veo es por lo menos hasta buscar el 2.81. Sería pues esto. Pierde. Si toca el 61 mejor. Y luego sería mínimo entrar en 2.31. El esto viría en mínimo. Me gustaría determinar de completar la igualdad. Ir a buscar el 2.80. Vale. Seguimos. La mesa no se toca. O paga. O paga. Si alguien sabe si va a tener otro movimiento de la alza o lo que sea. Que nos lo diga. Yo aquí pues no es la recomendación de entrar. Vale. No hay nada. Solaria no ha cambiado en absoluto. Ya terminamos. No ha cambiado en absoluto el escenario. Lo comento otra vez. Si termina de proyectar el techo mejor. Sería ir a buscar la zona de los 18. Tocar los 18. Recuperas el 19.5. Ahí se puede entrar en compra. Para ir a atacar por lo menos la zona de 23.76. Esto que está gráfica. Sería lo ideal. El 61.8 de todo el movimiento crisis del año 2021 hasta febrero de 2022. No lo ha tocado. Se ha quedado a puertas pero no lo ha tocado. Vale. El hombro cabeza a hombro que podemos ver aquí. Yo lo obviaría. Pero. Siguiendo siempre el mismo esquema. No sea que ahora tengamos el hombro cabeza a hombro. Nos lo tiren. Tengamos fiesta ahora a la baja en esta acción. A lo mejor el sector lo hace bien y esta lo empieza a hacer mal. Por eso este escenario. Pérdida y recuperación. Y que se vea de forma clara. De momento positivo. Pero este escenario yo ahora. Vamos. Sería el ideal. Primero. Porque cuanto más corrijan. Más sencillo será alcanzar los niveles inferiores. O para que nos dé tiempo. La compra en el 19.5. Y terminamos con telefónica. Que no cambia. El análisis es el mismo de siempre. Toda esta franja. Estamos en gráfico diario. Toda esta franja que está haciendo de resistencia. Hazme el favor de pasar a ser soporte. Si el 5 pasa a ser soporte. Mejor. Que esto no lo estaba. Esto no lo ha hecho nunca. Pero hay que irse a un gráfico mensual. Y darnos cuenta de que puede ser una zona pivote. Desde luego cuando está arriba. La considera como zona de soporte. Con mechita. Zona de soporte. Y ahora puede ser zona de resistencia. Ya se está siendo. Ya se está siendo. Y como tengamos una corrección de todo este tramo. Te cagas por comprar. O sea. Te vas a acordar por comprar en la zona del 5. Desde abajo. A lo mejor cazas techo. Con lo difícil que es cazar un suelo en compras. El techo en compras. Lo cazamos a la primera. Y aquí está bastante divergente. Así que sin prisa. Sin pausa. No hay más. Que el 5 pasa a ser soporte. Vale. Pues ya lo hemos dejado. Ya hemos terminado. Vuelvo con esto. Último. Aquí tenéis el último gráfico de las suscripciones del canal. Si no estáis suscritos al canal. Por favor. Ayúdame a cambiar esta estadística tan pobre. Cero suscriptores el lunes. Menos uno el martes. Dos el miércoles. Y menos tres el jueves. Balance total de la semana. Menos dos usuarios perdidos. Ahí. A ver si cambiamos la tónica. Muchísimas gracias por estar ahí. Si queréis dejarme comentarios también son bienvenidos. Intentaré responder en la medida de lo posible ya para la semana entrante. Porque cuando estéis viendo este vídeo yo estaré fuera. No estaré con el ordenador. No podré contestar. Y con el móvil es un poquito más. Se me hace más engorroso. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Seguimos. Seguimos.